Muchísimas gracias Lorena, nosotros evidentemente nos hemos trasladado hasta el Salón Rojo del municipio de Cobija, muy preocupados realmente por la situación. Los trabajadores municipales continúan en emergencia y intensifican también las medidas de presión, esto exigiendo la incorporación a la ley 321. Nos encontramos con don Juan Carlos Paz Álvarez, quien es secretario de Asistencia Social del Sindicato de Trabajadores. Buenos días, buenos días para su prestigioso canal, como usted ya lo dijo, mi nombre es Juan Carlos Paz Álvarez, yo represento en la cartera de asistencia social para el Sindicato Municipal. Nosotros como trabajadores municipales seguimos con la medida de presión, debido a que no estamos siendo atendidos. Lo que estamos solicitando y exigimos a la señora alcaldesa que nos incorpore a la ley general del trabajo, la ley 321, eso es lo que estamos exigiendo, que por derecho nos corresponde. Juan Carlos, además que también se había comprometido en un ampliado con fecha límite incluso. Sí, la honorable se ha comprometido, cosa que inclusive para el primero de mayo se ha comprometido. Ya estamos ahorita en qué, ya estamos en 10 de mayo y lo único que se está mirando es la negligencia, yo diría la negligencia o no querer atender al Sindicato Municipal. Pero nosotros estamos con todo el derecho de exigir nuestros derechos que nos pertenecen, ya como trabajadores municipales. Son más de 200 los trabajadores municipales que también están en vigilia fuera del edificio de la alcaldía municipal. En este momento se ha establecido también ya el segundo día de piquete de huelga de hambre, donde al menos cuatro compañeros son los que están ejecutando. Van tres días ya de movilización y es importante también destacar de que todavía aguardan que la alcaldesa pueda dar la cara y presentarse para poder sostener las negociaciones. No obstante, también han manifestado los trabajadores municipales de que estarán llegando más personas también del resto del país. Con este reporte volvemos a estudios. Perfecto, gracias Nelly. Pendientes a lo que esté ocurriendo, si es que también se puede dar una solución, si logran poder conversar para beneficiar a quienes están protagonizando esta huelga y pueden ser beneficiados ambas partes. Gracias Nelly. Hasta un próximo contacto.